Ahora les comento, probablemente ustedes no sepan que es una radionovela. Una radionovela es la que escuchaban nuestros abuelitos en aquellas épocas, como por ejemplo, Ojo de Vidrio, que fue una novela muy conocida en aquellos años. Ahora les comento, nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación nos prepararon una radionovela muy interesante, así que si ustedes quieren saber un poco más sobre las radionovelas, quédense con nosotros porque estará muy espectacular. Hola, ¿ahí? Más fuerte. Ok, va de nuevo. Soy una mujer casada que no ama a su esposo. Estoy enamorada de otro, pero el otro tampoco puede darme una vida de pareja como me gustaría. Es un seminarista. Tengo remordimientos con mi esposo y con el otro, que es un hombre de Dios. Me separo de ambos, sigo con ellos, estoy confundida. No sé qué hacer. Gracias por escucharme, Enrique. Estoy desesperada. No sé qué hacer. Corina, si te puedo ayudar en algo, no dudes en buscarme. Dios no permitirá que sigas sufriendo. Así conocí al seminarista, Enrique. Un amigo me llevó donde él para que me orientara. Yo estaba viviendo una penosa relación con mi esposo. Me había casado hacia diez años. Corinita, quiero que seas mi esposa. Acéptame. Prometo hacerte muy feliz. Está bien. Vamos a casarnos. Me casé sin quererlo lo suficiente. Me resultaba una persona buena, tranquila, aunque bastante mayor que yo. ¿Por qué lo hice? Para huir de mi casa. No podía soportar los malos tratos de mi padre, las continuas peleas con mi madre, los gritos. La llegada de Luis, mi esposo, fue mi salvación. Luego de la boda, fuimos a vivir a un buen barrio. Algo bonito, en una casa pequeña, nada espectacular. Pero consideré una dicha no tener que soportar más violencia. Adiós, Corina. Te veo para el almuerzo. Está bien. Luis, mi esposo, era un hombre tranquilo, pero tenía un modo de ser muy difícil. Era muy controlador, dueño de todo. No permitía que yo trabajara fuera de mi hogar. No, Corina. Ya te dije que no. Aquí el hombre soy yo, yo trabajo y tú atiendes el hogar. A ver, dime, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Llegaron los hijos, tres niños que me alegraron la vida, aunque hay que decirlo, los tuvimos más por mi obligación de esposa que por amor a mi esposo. Así pasaba mi vida, atendiendo mi casa, a los niños y esperando a un esposo que no me hacía feliz. Muchas veces me arrepentí de haberme casado, y ya son diez años a su lado sin ningún entusiasmo. Corina, si no lo quieres, ¿por qué no te divorcias? No puedes vivir una vida tan, tan, tan gris, sin, sin amor. Sepárate. Ya se lo dije, pero Luis no quiere el divorcio ni la separación. Yo te quiero, Corina. Aunque no lo sepa demostrar, yo te quiero mucho. ¿Qué harás entonces? No lo sé. Quiero buscar un psicólogo, un confesor, alguien que me ayude. Tienes razón. ¿Por qué no vamos a la parroquia? Te presentaré al seminarista Enrique. Y en verdad, el seminarista Enrique me ayudó a aceptar mi situación. Me gustaba mucho trabajar con él en la parroquia, y colaboraba en todas las actividades de la iglesia. Aún lo hago, sobre todo con los programas para niños y niñas. Allá llevo a los míos. Nos hicimos muy amigos. Yo no me había dado cuenta ni él, pero de pronto, cuando estábamos arreglando el salón parroquial, nos tropezamos. Disculpa, Corina. No es nada, Enrique. Nos miramos y no pudimos evitar un beso. Perdón, Corina. Desde ese momento nos hicimos amantes, y llevamos tres años viviendo esa pasión. Tratamos de estar siempre juntos, aunque a escondidas. Nadie debe sospecharlo, Corina. Lo sé, pero ya no puedo seguir con mi esposo. Aunque sea un buen hombre, yo no lo quiero. Bueno, voy a pedirle el divorcio nuevamente. Él tiene que aceptarlo. Hace mucho que ni siquiera dormimos juntos. Corina, él no debe saber por qué quieres divorciarte. ¿Entiendes? No es la primera vez que se lo pido. Enrique, dime. Si yo me separo de mi esposo, ¿dejarías la parroquia para vivir conmigo? Corina, tú sabes que yo tengo mi vocación religiosa. Te amo, pero no puedo renunciar a mi vocación. Mi misión está con Dios. Estoy en un lío terrible. Yo no amo a mi esposo y Enrique. El seminarista Enrique no me ama lo suficiente para dejar el seminario. Si yo me separara de mi esposo, me quedaría sin ninguno de los dos. ¿Será eso lo mejor? La verdad es que no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Quedarías en mi lugar? El programa ya ha terminado. Gracias a Saúl, Alex y Pablo que me ayudaron en la realización de este programa. Mi nombre es Jazmín Paez y los veremos en la próxima. Esto fue La Cabina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!